Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo, hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan a iluminar la tierra. Vayan y muéstrense como mis hijos queridos. Yo estoy con ustedes y en ustedes, con tal que su fe sea la luz que les ilumine en esos días de infortunia. Que su celo les haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Peleen, hijos de la luz, ustedes, pequeño número que ahí ven, pues sea aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Gracias por ver el video.